Hola Hola A ver, mandamos, vamos de nuevo Avistame, está en línea Está en línea Ahí está llamando de nuevo, sí, hola Bueno, evidentemente hoy no es el día para llamadas telefónicas, no sé, alguien tiene un celular por ahí para prestarme, para hacerme ayuda ¡Sí! Ah, o sea, sin que suene el teléfono, ella puede hablar Buenas noches Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Sí, claro Oh, qué rico ¿Quién habla ahí? Acá te habla Christian Dueño del carnal, ¿qué tal? ¿Queríamos ver si podemos hacer un evento esta noche? Vamos a hacer una cosa Te habla Christian del carnal Tenés que hablar con mi productor imbécil ¿Qué llamas? En medio estoy acá comiendo sushi con amigas Escuchame, ¿qué te gusta más? Digamos, ¿la parte cruda? Eh, sí Yo siempre como la parte cruda O sea, la parte de adentro Es la noche Escuchame, Caro, igual Es indiferente, honestamente El ano, si es de masculino o femenino Bueno, me intriga mínimamente El último ano que comiste, ¿qué? ¿Era masculino o femenino? Fue de un cerdito Porque... Eso que metes a género No, no, no es eh... No, no, porque era un cerdito que hicieron acá en Carvales En un... En un country Seguro vos no sabés porque sos peronista Sí, no, no, conocemos Escuchame, bueno, ¿qué tenés puestito? A ver, contanos qué Ay, gracias por preguntar Siempre que hablo con alguien me lo primero que me pregunta Y vos, tipo, ¿qué onda? O sea, nunca me voy a preguntar que tengo puestito Contanos si tenés algún diseñador que agradecer Sí, eh, obvio Lovely Rita Tengo puestito un tapado Lovely Rita Tengo adentro, eh, o sea, en mis adentros Tipo, mi ropa interior es toda de cariño Y después tengo puesto un jeep de Caro Cuore Y una blusita de Jimmy Page Escuchame, Caro, bueno, eh... Bueno, estás en ICETO, hay mucha gente escuchándote Un fuerte aplauso para verlo perdido, por favor Están escuchando ahí, hay que ganado, me pusiste el mosto Y el plusista Te puse en Box Day Estás en todo Box Day para todo ICETO Escuchame, bueno, Caro, no sé, este espacio es tuyo Tenés unos minutos, no sé, querés cantar algo, querés contarnos algo Sí, eh, bueno, no sé Ay, qué onda, qué taladro, no sé Bueno, me puse nervioso ahora Que me dijiste que fuera valiendo en vídeo No sé, quería recomendar, digamos, que la naranja Ombligo es mucho mejor que la otra Una pregunta que acá me acaban de hacer La gente, ¿es verdad que estás saliendo Con lío pecoraro? ¿Esto es así? Estoy con el hijo No, yo estoy con el hijo al Perobi El gobernador de Tucumán Estamos usando su avión, el avión sanitario Para ir y volver de punta Eso, Caro, no es muy correcto Lo que le estás contando Mañana obviamente hay veda No te voy a preguntar nada Pero más o menos Igual yo voto en provincia porque soy de ZN Ok, imagino que Aníbal no es tu... ¿Qué? Fuck, god damn Acabas de hacerla Caro, ¿la hace? Acabo de hacerla, boludo Eso me preguntan, ¿hay verdad los rumores de que vas a ir bailando esto es así? Sí, me lo ofreció Marcelo Pero la verdad es que me parece que no estoy para eso Estoy haciendo, tengo mil... ¿Viste? Yo tengo tres bares Forra, con una H Pertenencia, con dos H's Y un nuevo nuevo que habría ahora que se llama Bibliotec Que está todo re bueno, que está todo tipo forrado con libros Con lomo de libros O sea, los libros los quemamos, están solo las tapas Excelente Excelente Y estamos haciendo tragos flapeados Bueno, alguna pregunta así como para despedir a Carito ¿Alguien quiera preguntarle algo? Tal vez salir del público con alguna intriga ¿Cuándo vas a Rosario, Caro? Me preguntan acá Mi Rosario me re gusta Por ahí voy a estar, no sé, antes del fin de año, no sé O por ahí vamos, no sé Ah, entonces, ¿en qué hora vamos a pasar bien? Bueno, un fuerte aplauso para Caro Bardiaco Que va a dormir Y obviamente traeme como siempre esos perfumes muy preciosos que traeme el tuyo Ah, el tuyo es para tú y que vos te gusta Bueno, como siempre, nos acompaña Don Pito, Nicolau y Alejo Maldés Pero en este caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!